Hola a todos, Alex Al habla, estamos aquí en este blog especial para hablar de la salida de Minecraft 2.0 Bueno, bueno, unos gráficos, unos shaders, unas historias, increíble, increíble, increíble Joder Ah, ya sé Joder, no sirve, está demasiado pisselado Mejor Mucho mejor Una vez abiertas ambas cajas, ya que dentro de la grande entra otra más pequeña, tenemos empezando por aquí, aquí es donde se apoyan las nalgas Lo que hay al lado, esto de aquí son las ruedas, estas son las instrucciones En la bolsita esa blanca son unos guantes y unas llaves allen para montarlo, sí, te entran guantes, somos así Unos magos Todo esto que veis aquí de plástico son las cubiertas para proteger las zonas de la silla de los lados y demás Y esta especie de cilindros de aquí son los que se usan para proteger el tubito Y el tubito es ese, eso es lo que hace que la silla pueda subir y bajar por compresión de aire, si no me falla la memoria Esto que tenéis aquí es para las ruedas, obviamente Estos son para apoyar los lumbares y el cuello, que es lo que hacen estas sillas tan maravillosamente cómodas Y eso que veis ahí, que parece el asiento de un Formula 1, pues es la parte donde apoyaremos la espalda No apoyéis las nalgas donde la espalda y la espalda donde las nalgas porque no me hago responsable de vuestros efectos a largo plazo Bueno, pues vamos a seguir las instrucciones El primer paso, aparte de sacar las cosas de la bolsa y ver que lo tienes todo, que te lo marca, es poner la rueda Las ruedas vienen en esta bolsita de aquí, simplemente las sacamos, las cogemos, giramos la base y por simple presión ¡Vamos! No tiene aquello mucho misterio Esta ya es la quinta y como veis, pues están todas puestas Una vez que tengamos las ruedas, giramos la base, cogemos esto de la... bueno, lo del aire que nos permite subir y bajar la silla Y simplemente lo insertamos, como veis, tiene un tope, así que no puede caerse Siguiente paso, pues sobre esto ponemos las cubiertas, esto es lo que subirá cuando nosotros subamos la silla, pues subirá con ella para que no se vea el tubito Que se vea el plastiquete este negro que pega con el color de la silla Cogemos esta pieza, que aquí es donde irá el tubito que hemos colocado en la base de las ruedas Y simplemente giramos lo que es donde ponemos las nalgas, así para no perdernos Y como veis, tiene cuatro agujeros y lo ponemos de esta manera Quitamos, obviamente, hay que quitarlos Quitamos los cuatro tornillos Usando las herramientas que nos dan, las llaves salen Simplemente quitamos los cuatro tornillos Ponemos esto en su sitio y atornillamos Así ya tenemos esto enlazado a la base de la silla Y ya podremos poner esto sobre las ruedas En los laterales de la parte donde apoyaremos la espalda, como veis, están estos dos tornillos Los quitáis, están en ambos lados, ¿vale? Bueno, como veis, ya hemos puesto la base a la silla Y, como veis, perfectamente, sube y baja, todo correcto Como veis, tiene estos dos laterales Los laterales tienen tres agujeros En el de arriba y en el de abajo van los tornillos que están ahí Que ya habremos quitado de ambos lados, como ya os he dicho Y en el centro de esta y en el centro de aquella Van los únicos dos tornillos que trae la caja Así que no tiene mucha pérdida Bueno, habréis quitado estos dos tornillos ya previamente De donde apoyamos la espalda Y, simplemente, levantáis esto De la silla Y, hombre, lo ponéis un poquito en línea Para que cuadren los agujeros de esta parte con estos de aquí Quizá necesitéis un poquito de ayuda Ya que, obviamente, como es una silla buena Esto pesa, pesa bastante Entonces, para intentar dejarlo recto mientras atornilláis Pues, a lo mejor, un poquito de ayuda de alguien De quien tengáis por casa Vendría bien ¿Se puede hacer solo? Sí, se puede hacer solo ¿Cuesta un poquillo? Hombre, pues cuesta un poquillo No es que sea difícil en sí mismo Sino que esto pesa Y tienes que cuadrar los agujeros Pero, bueno, una vez que pones el primero, ya está El que cuesta mucho es el primero Pero, bueno, ponéis estos dos El otro que os entra Y listo Bueno, una vez que tenemos ya la trasera montada Recordad, no pongáis este tornillo Y este de aquí ya lo tendréis un poquito suelto por defecto Entra así Porque es el momento de poneros embellecedores En este lado Que este lado es el que no tiene la palanquita Para mover la trasera Pues tenéis dos embellecedores Este, obviamente, va aquí Y el otro va así al revés ¿Por qué? Bueno, para hacerlo un poquito más bonito, ¿no? Para que no se vea esto Y simplemente es poner el plastiquito Y a través de este agujero y de este Hay que meter el tornillo que nos entra en la caja, como veis Y en este caso, lo mismo Quitamos este tornillo de aquí Y ponemos este embellecedor de aquí Por el otro lado, en cambio Solo tendremos un embellecedor Porque el otro lado es el que tiene la palanquita Una vez hecho esto Ya tenemos nuestros embellecedores puestos en ambos lados Y solo nos queda poner los dos respaldos Este es para las lumbares Va aquí abajo Y como veis, pues tiene estos dos Tiene esta sujeción Simplemente la abrimos Y metemos una por aquí arriba Y otra por aquí debajo Y las enganchamos por detrás Queda más o menos a esta altura También es regulable Personalmente, a mí no me gusta O sea, no me gusta No me es cómodo A Tonacho, por ejemplo, le encanta A mí, por ejemplo Pues ya digo, no me es cómoda En cambio, esta a mí me gusta mucho Esta simplemente tiene aquí una gomita Y la pasamos por aquí Y nos la ponemos aquí Para apoyar el cuello Como sabéis, estas sillas son completamente regulables Una vez sentado, simplemente subir la palanca Y podéis regularla prácticamente hasta estar horizontal Y bueno, como podéis ver Muy, muy, muy chula Y muy práctica Aparte es cómoda Para poner aquí lo que viene siendo las nalgas Y aquí lo que viene siendo la espalda Si pasáis muchas horas Recomendado Bueno, pues eso ha sido el montaje de la silla Un cachondeo, ¿vale? Porque soy muy malo montando cosas Lo he intentado con todas mis ganas, de verdad Y bueno, el vídeo del montaje se ve mejor que esto Porque esto está grabado con la cámara web Y sí, por cierto, esto es celote con los cascos rotos Pero es que son los que más me gustan Así que bueno, en fin, les he puesto celete Y bueno, la silla súper cómoda Es una silla buena Es una de esas cosas en las que creo que vale la pena invertir Yo no creo que sean caras Yo creo que valen mucho, pero no son caras Algo caro para mí es algo que vale más de lo que de verdad es En cambio estas sillas valen bastante Pero es de lo mejor que os podéis comprar Si pasáis muchas horas delante de un PC Si pasáis muchísimas horas delante de un PC Es algo que merece mucho, mucho, muchísimo la pena Lo agradeceréis en la espalda, lo agradeceréis en las piernas En general O sea, muchísimo más cómodo O sea, una maravilla La verdad es una de esas cosas que a mí Pues yo me compré una silla buena hace tiempo Y nunca os miré atrás Y en este caso pues aquí tenéis una fácil de montar Bonita Muy cómoda Y la silla La rueda me ha molado un montón Fíjate la tontería La rueda se ve súper Súper cómodo Y nada más, como siempre Este vídeo es un vídeo patrocinado por Versus Gamers Estamos en Zona Versus Así que esta silla que he montado He tenido que desmontarla ¡Desmontarla! Es una matada Pero bueno, la he desmontado y se va a regalar Bueno, se va a sortear entre vosotros Obviamente para España Como siempre lo sentimos Pero esto es un envío también de algo muy pesado y tal Hay cosas más pequeñitas que quizás sí se pueden enviar allí y tal Están mirándolo, sobre todo los de Versus Pero aún no se puede Sea como fuera, esto es sólo para residentes de España Que no españoles Gente que reside en España Aunque no sois españoles Da igual, también Y nada más Se sorteará entre vosotros Abajo tenéis el enlace al sorteo Y tenéis el enlace a la página de Versus Donde comprar esta y otros modelos de la misma marca Algunos pues a lo mejor tienen los reposabrazos más anchos Más pequeños La trasera, en fin Cámbian un poquito colores, historias Pero todas tienen el mínimo De lo que habéis visto en esta O sea, todas tienen ese mínimo de calidad sobresaliente Y a partir de ahí pues podéis ir pagando un poquito más Para cosas extra en la silla Sobre todo que sean más bonitas Y lo queréis En fin, nada más Espero que os haya gustado Y dale hasta el siguiente vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!